Está hecho de neutrones, protones y electrones Es un átomo y cuando intercambia electrones Comienza la electricidad El proceso de electricidad Comienza en un átomo Pero son muy pequeños, no los puedes ver Te preguntarás, ¿pero cómo? No puedes dejar de verlos Porque todo está hecho de ellos Pero ¿de qué están hechos? Ellos preguntarás Protones y neutrones juntos Rodeados de electrones, nada más Los protones son positivos Electrones negativos Y recuerda, los átomos tienen un número igual Pero a veces no concuerda Porque algunos logran escapar con efectividad Y eso es la ¡Espérenlo! Electricidad Está hecho de neutrones Protones y electrones Es un átomo y cuando intercambia electrones Comienza la electricidad Páfalo, 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 páfalo Comienza la electricidad